Bueno, nos encontramos con Emilio Saba de la categoría 2001 del Este Grande Ventín, quien goleó por 5 a 0 al Sporting Crystal. ¿Qué tal, Emilio? Bien, estoy contento por haber ganado. Creo que la expulsión nos favoreció mucho y sin la expulsión hubiese sido un partido más complicado, pero bueno, se dio la expulsión y podemos meter 5 dobles. ¿El marcador refleja lo que ustedes hicieron en la cancha o piensas que...? Sí, yo creo que sí, porque venimos entrenando así, tocando, teniendo la posesión y lo hicimos en la cancha. ¿Qué rescatas tus compañeros para este triunfo? Rescato que jugamos muy bien, jugamos frío, que no nos queme la pelota, tocando, haciendo paredes y creo que con el esfuerzo del día a semana ha logrado que obtengamos ese resultado. ¿Y qué decir del rival? ¿Ustedes esperaban este marcador o sí? El rival es muy bueno, es bueno Cristal, va primero, pero yo creo que no subieron a manejar la expulsión y por eso le metimos 5 dobles. Bueno, la gente estaba muy caliente, ¿no? ¿Piensas que el árbitro también influyó o no? No, yo pienso que el árbitro subió muy bien en todo, eso fue penal, eso fue expulsión y no, yo creo que Cristal solo cabía en la expulsión y nosotros decidimos manejarla y ganamos. Bueno, Emilio, felicitaciones y gran partido.